Ok chicos, una vez más, hola nuevamente en este canal, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, lo que pasa es que prácticamente como que se generó una pequeña polémica tras el video anterior que se hizo y más bien tras la nueva personaje Watson, o más bien la debería de llamar Waifutson. ¿Por qué? Porque es que realmente, como dije, es un personaje bastante hermoso. Y discúlpeme, discúlpeme, la verdad sí, Great, Lifeline, se me hacían un fetiche bastante raro ya que una está loquita y bueno, de por sí yo tengo como que cierto aprecio a las chaparritas y a las morenitas con Lifeline, pero amigos, es que, es que, es que, es que, Watson es otra cosa. Realmente se esmeraron en crear un personaje demasiado tierno y demasiado lindo, alguien bastante genial como para hacer un support. O sea, no les bastaba con Lifeline, tenían que sacar su contraparte. Su versión Shiny. Pero es que, es que tú la ves y de verdad te enamoras, o sea, ve, ve, ve esos modos como está parada en el lobby. Ve, o sea, se ve tan tierna, tan tímida, tan de todo un poco que realmente es imposible no enamorarse de ella. Es que, es que la, la, la Great está más guap, más sabrosa. No, amigo, aquí no se trata de quién está más sabrosa, aquí se trata de quién tiene los sentimientos más hermosos, brother. Bueno, aparte de que, la verdad es que, Watson tiene una caderita muy sexy acá, muy bonita, que tú puedes abrazar perfectamente. Waifutsun, a pesar de tener una gran cicatriz en la cara, no deja de ser un personaje hermoso, demasiado, como dije, tímido y bastante cariñoso, a tal grado de que te dan ganas de quererla abrazar. Es que, de verdad, tienes que estar algo loco como para no, no amar a este personaje, ¿me entiendes? O sea, ve esto, una trampa aquí, una trampa allá, otra tal vez por allá, y una aquí, ¿va? ¡Qué bonito, qué bonito! Siendo sincero, creo que Watson va a ser la waifu perfecta para todos los que, como que teníamos un vacío dentro de Apex Legends, este personaje es bastante cool. Y no, no lo digo solo porque sea como de raza aria, simplemente porque, de verdad, es hermosa. O sea, es que no tengo otras palabras, de verdad. O sea, yo, ¿saben qué? Yo me voy. ¡Ay, nos vemos! Cuídense, ay, yo me voy a, yo me voy a tocar un poco con fotos de Watson. ¡Ay, nos vemos!